¿Aló? ¡Ah, hola! ¿Qué nos vas a enseñar? Las empresas internacionales invierten en Chihuahua miles de millones de dólares, generando miles de empleos. ¿Quién lo hizo? Ándale, dime. Ok, ya nos enteraremos muy pronto. Una camioneta incinerada se localizó en una brecha del camino a Carrizalillo esta mañana. El hallazgo se dio por vecinos del lugar que a temprana hora transitan por esta brecha. Como se puede apreciar en las imágenes, se trata de una camioneta tipo Chevrolet Tajo, la cual se encuentra entre unos mezquites y en su totalidad se encuentra calcinada, pudiendo tratarse de un vehículo que haya sido utilizado en algún ilícito, ya que se puede apreciar que es de reciente modelo y fue calcinada para borrar cualquier evidencia. Según se informó, por parte de las personas que localizaron este vehículo, la unidad tiene desde la mañana del pasado sábado en el lugar. Asimismo, dieron el reporte a las autoridades correspondientes para que se hagan cargo del hallazgo e inicien con las investigaciones pertinentes. Informo. El Diario.